No tengo peces, pero si algún día tengo peces, mi pecera va a ser como esta que les voy a mostrar ahora, que es fantástica. Mirá. Una pecera con temática Star Wars. Como si fuera la aldea de los Ewoks. Con muñequitos. Con TIE Fighters. Y ahí está el alcohol milenario. Flotando en el agua. Pará, ¿y los pescaditos dónde están? Y ahí está, mirá, ahí hay uno. ¿Ahí? Ah, ahí está. Ahí hay un caracius, apareció un caracius. Un lavafondo. Ah, la tenés clara, ¿eh? Sí, un telescópico, había por ahí también. Una carpita. Qué linda, me encanta la pecera, hermosa. Sí, está muy buena. Buena idea realmente, ¿eh? Muy buena idea. Bien filtrada también, porque no tiene algas, no tiene... El agua está cristalina. ¿Vos tenías, Dani? Yo tengo peces. Ah, ¿todavía los tenés? Sí, tengo dos caracius. Dos, uno naranja y uno blanco. Ah, mirá, el blanco tiene ojos negros, ¿no? ¿Eh? El blanco tiene ojos negros, ¿no? Sí, como un toquecito negro, sí. Como una manchita negra. Una manchita. Sí, una manchita. El blanco, toco madera, lo tengo hace cinco años, que es un tiempo considerable. Muchísimo. ¿Cuánto dura uno? No, depende, depende de la pecera, el tamaño de la pecera, un montón de cosas. Yo tuve un pez también que me duró como cinco o seis años, e incluso soportó tres mudanzas. Ah, bueno. Tres mudanzas, sí. Y esto es un tema, la modesta. Y las vacaciones también. Pero el caracius puede durar más de diez años. No tenés que combatir el más mínimo error. No, lo más complicado son los peces tropicales. Ah, y claro, la temperatura. Los tropicales son complicados.